Martín, se le encapo al último. Sí, una lástima, yo creo que hicimos un buen partido. Por ahí en segundo tiempo nos quedamos un poco, ellos se vinieron más a buscar el triunfo y le consiguieron al último, es una lástima porque habíamos aguantado bien. Si bien por ahí en los últimos minutos fueron superiores, pero lo habíamos aguantado y yo creo que el empate estaba más o menos bien. En el momento en que estaban empatando también se perdió un zapato a su gato que reventó el travesaño, pensé que hubiera cambiado las cosas, hubieran entrado esas pelotas. Sí, ni hablar, ni hablar del 2 a 1, por ahí algún cambio para aguantar el resultado. No entró esa y bueno, yo creo que no tuvimos mucha más clara, por ahí llegamos, pero no tan claro para convertir. Te está tocando estar y demostrás actitud, los goles están llegando. ¿Cómo te sentís vos? Bueno, yo me siento bien, lo único que es muy triste porque me tocó marcar los últimos partidos pero el equipo no gana y eso no sirve. Así que bueno, hay que seguir trabajando porque hay que seguir de la misma manera pero bueno, tratar de sumar porque eso es lo que importa para la tabla. Serían unas semanas duras ahora para ustedes, ¿no? No, 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 nosotros estamos tranquilos, ahora empezamos, bueno, una nueva etapa yo creo que vamos a salir de juego con todo y empieza algo nuevo con toda la esperanza de revertir esta situación. Martín, ¿lo aguantaron muy atrás? Sí, yo recién les decía, creo que por ahí en los últimos minutos nos metimos un poco atrás, quisimos aguantar y bueno, se nos estaban viniendo, luego llega faltando tres minutos, me parece que una injusticia porque el empate estaba bien para el partido. ¿Y ahora qué viene? Otra nueva etapa, pero hay que seguir sumando porque está complicada la situación. Sí, sí, ni hablar, yo creo que tenemos que sumar sea como sea, bueno, ahora renace una ilusión nueva de poder estar ahí arriba y de revertir esta situación que estamos viviendo.